¿Desde cuándo existen? Han existido siempre y el planteamiento que les quiero hacer a ambos es si este grupo de empleados de confianza se han convertido ya, no como cuando estaba Luis Muñoz Marín, si a estas alturas se han convertido en el gobierno permanente que no permite que muchas veces las agencias se muevan con la agilidad y la rapidez para dar los servicios a la gente. Bueno, te voy a decirte que una de las razones de la renuncia de Eliezer Ramos es debido a que le querían imponer personas que él no quería a su alrededor. Sin embargo, dicen que muchos de los que están ahora con la nueva secretaria fueron nombrados por Eliezer Ramos Párez. Y se mantienen allí. Pero el gobierno permanente, más que los de empleados de confianza, son empleados públicos de carrera. que tienen tal cual orientación. Muchos de los empleados de confianza ocupan posiciones políticas. Director de regional. Eso es lo que está pasando ahora. Eso ha sucedido. Es el gobierno permanente. Le preguntamos, ¿no sería mejor que, por ejemplo, en el Departamento de Educación para darle un poquito más de estabilidad? Esas posiciones gerenciales, directores ejecutivos, directores regionales, secretarios, etcétera, cambiar la manera en que los contratamos. Eso quiere el Secretario de Educación Federal descentralizar. Y cambiarle un poco más de estabilidad en el sentido de que si lo dependemos... O sea, esta administración ha tenido tres secretarios. Yo estoy seguro que cuando Eliezer se fue, cuando vino la nueva, entró otra gente. Pero heredó mucha gente por eso. Le digo un ejemplo del cambio de gobierno a gobierno. Sí. 2001 al 2004, la gobernadora de Puerto Rico fue Sila Calderón. Bajo la administración de Pedro Rosselló se habían reducido el tamaño del gobierno de cerca de 28 mil a 30 mil empleados por atrición. Renuncian, muertes... Cerrar las plazas, lo que sea. Bajo Sila Calderón se volvieron a llenar esos puestos. 2005 al 2008, el gobernador fue Aníbal Acedo Vila. La queja de empleados populares era que Aníbal los estaba sacando para atraer a los de él. De una administración a otra administración, populares ambos. Esas situaciones... Mira, Cori, cómo se sonríe. ¿Sabes qué? Es que recibió la queja también. Eso hace 20 años atrás. Cori, pero pasaba también en el Partido Popular y Moral. 20 años de nada, Cori. A mí lo que me preocupa es la inestabilidad que tenían los servicios. Pero la descentralización, eso va a cambiar dramáticamente. Independiente de una cosa u otra, es que se den los servicios. Que el que llegue allí, esté dando el servicio. Pero lo más importante en el Departamento de Educación es que el dinero llegue a las escuelas. Con 5 millones, con menos escuelas, menos estudiantes, la cosa sigue peor. Está peor. Pero a eso lo va a atender el tema de la descentralización, porque la burocracia en educación no la brinca ni rinquintín. Y ustedes saben quién era rinquintín. La declaración de Pedro Rosselló dejó la reforma educativa, que era descentralización. Y después vino César Rey, famoso educador, y dejó sin enmendar la ley, no le dio cumplimiento a la reforma educativa que disponía la escuela de la comunidad. Ese fue César Rey. Pero ahora viene la descentralización, porque aquí mandan los americanos. Gracias.